Música De romántica lucha, de lucero, de slejo Tu baque, la mujer, tu boniero Y el dinero que cansa, de ser que le vaca La madre, guachito, todo un pueblo que es vida ¡Dali, guachandero! ¡Dali, gustando a los cielos! ¡Dali, guachandero! ¡Dali, gustando a los cielos! Por eso despejo, que nos caseremos Los cielos en día, sabes bien que no me lo Los cielos, los cielos, los cielos, los cielos, los cielos ¡Dali, gustando a los cielos! ¡Dali, gustando a los cielos! Si supieras la maná que un día sentí Puedo en frente de mi compañía no ir ¡Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive ¡Se los asustorio que vives! ¡Dali, gustando a los cielos! ¡Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive! ¡Se los asustorio que vives! ¡Dali, gustando a los cielos! 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 ¡Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive! ¡Se los asustorio que vives! De noches, de noches, tan bonitas Si no hay más callecitas Al cuando viva de frisas La incógnita se divisa Un clásico de pascual Adorado de mujeres sin paz Américo y Jaliano Todo el mundo te cante Todo el mundo te cante Cielo Santo y Paredes Un clásico ríe Barranquilla, Puerta de Jora París, Nación Altos Nueva York, capital del mundo Si no hay más callecitas Todo el mundo te cante Todo el mundo te cante Cielo Santo y Paredes Cielo Santo y Paredes No me contaste por mi Mi asiento, panoma Cualquier es justo en la zona Que me ayude a seguir, señoras, señores ¡No me vas a ir yo! ¡Esa manito arriba! ¡Arriba! 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 ¡Pare! 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 ¡Gracias!